Una mirada urgente por parte de la administración distrital requiere el barrio Santa Cruz, el cual al momento no cuenta con zonas de recreación para los niños y un lugar donde puedan reunirse los adultos mayores del sector, pues al momento su situación es crítica, lo cual requiere de un apoyo de los entes administrativos. La situación en el barrio en la actualidad, estamos encontrando, necesitamos muchas labores sociales de parte y apoyo de parte de la alcaldía, debido a que no tenemos espacios recreativos, necesitamos construir espacios para poder, es adulto mayor, también tener sus propias recreaciones, también discapacitado, también tenemos espacios para poder construir parques de recreación para los niños, que tanto necesitamos, debido a que son la parte y la forma de que ellos puedan sentirse bien en nuestras comunidades. Lo que espera la comunidad del barrio Santa Cruz es una atención de manera inmediata para así comenzar a lograr soluciones en sus distintas problemáticas sociales.